Bueno, muy bien, estamos aquí en vivo, continuamos con más información y como les dije al principio, hay mucha actividad este fin de semana, sí, y el teatro es parte de esa actividad que nos invita, obviamente, a acompañarlos, a ser parte también de, en este caso, la Liberula. Hoy estamos con Miriam García, Diego Rafael, a quien les agradecemos muchísimo que se hayan hecho un ratito de su tiempo para hablar con nosotros, para contarnos, sí, sobre esta obra de teatro que realmente está haciendo todo un éxito. Así que, bueno, primero, muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, chicos, quiero que me cuenten un poquito. Bueno, la obra va a haber función este fin de semana, este sábado, este domingo, cuéntenme días, horarios, lugar. Sí, bueno, este fin de semana son las dos últimas funciones, sábado y domingo, a las 21.30 horas, en la sala del Club Compañía, en el piso de arriba, la sala de la Cooperativa de Teatro Independiente de Salto. Bueno, ahí estamos. Ahí está, entonces, y la Liberula, cuéntenme un poquito más de la Liberula, un poco adentrándonos, tal vez, en sus personajes, o la trama, o lo que se pueda contar, ¿no? Obviamente, para que luego la gente vaya y lo vea ahí, pero bueno, sin spoilear, sin spoilear, sobre todo. Sin spoilear, bueno, es una comedia dramática. Mi personaje se llama Fina, soy una enfermera, renga. Y Octavio es mi amante, que está casado, y bueno, versa sobre la relación entre ellos. Ok, ahí vemos un poquito de imágenes. Bueno, un poco intriga, porque siempre cuando uno dice algo clandestino, algo medio como de amante, como siempre, siempre llama un poco la atención. ¿Cómo les ha ido en las funciones que ya se dieron? Porque ya dieron funciones acá, ¿verdad? Ya veíamos algunas imágenes. Sí, las devoluciones han sido como muy movilizadoras. Porque, bueno, a mí me gusta decir que esta obra es muy humana, porque, bueno, los personajes, como todo lo que tenga que ver con el amor, que es una energía que mueve al mundo, nos convoca a todos y todos hemos vivido situaciones o hay una beta donde uno se siente tocado o reflejado. No solo el amor romántico de la novela rosa, sino de todo lo que implica una relación. Exacto. Bueno, y es un poco el amor, digo, hablando en nuestros tiempos, o está más orientada a otra época? La obra está situada en una época atrás, en los años 50, pero la temática atraviesa cualquier época. Ok, ok, ok. Bueno, Diego, también contanos, porque fueron nominados, ¿verdad? Sí. Tienen una nominación muy importante, que, bueno, que eso obviamente nos pone muy contentos, sobre todo porque son de Salto. Sí, está bueno. Fuimos seleccionados junto a otras obras de Salto también para participar en la fiesta regional de Teatro Independiente, que se va a hacer en Salto a fines de marzo, principios del mes próximo. Ok. Así que estamos contentos con eso, porque, bueno, eso también es un encuentro con nuestra gente que hace teatro y se pueden ver obras y compartir, viste, experiencias. Así que es siempre como muy lindo eso. Ok. Quiero que me cuenten qué significa hacer de teatro independiente, porque ustedes lo recalcan mucho a esto. Somos, bueno, somos de Teatro de la Cooperativa de Teatro Independiente. Entonces, digo, ¿qué significado tiene? ¿Es lo mismo decir de teatro que de teatro independiente? No. Como en el teatro independiente, básicamente, o sea, todo se hace a pulmón. Eso. Desde, no sé, desde la organización, desde buscar, no sé, los recursos que se necesitan. O sea, todo, todo, del tiempo que, bueno, que uno le dedica. Claro. O sea, está, bueno, surge todo del deseo y de la pasión. Y del esfuerzo también, sí. De cada uno. Claro, si bien hay roles dentro de la obra, hay gente que actúa, gente que dirige, pero después en el grupo, digamos, hacemos de todo. Desde flyers, acomodar la sala, escenografía, vestuario. O sea, eso. No hay ningún productor que ponga plata y que, digamos, todo lo hacemos con los recursos que se generan con la obra, con subsidios, con lo que tenemos a mano siempre. Es todo autogestivo. Claro. Si bien existen subsidios que... Que dan, aportan algo. Que, claro, se pueden solicitar, pero básicamente es autogestión. Ok, ok, ok. Bueno, y este fin de semana, entonces, son últimas funciones en nuestra ciudad. Son las dos últimas funciones. Y, bueno, después se va... También está a fin de mes en el... Bueno, la fiesta regional, ¿no? Que también se va a volver. Claro, claro. Son estas las dos últimas funciones, sí. Porque, además, vamos a hacer giras. O sea, ya tenemos algunas fechas en algunas otras ciudades, así que eso también va a hacer que nos tengamos que, digamos, que no se pueda hacer funciones acá en Salto. Y, además, bueno, hay otros proyectos también, así que... Claro. O sea, que hacen giras también. Sí. Sí, sí, sí. Por suerte ahora se puede y ya tenemos, por lo menos, dos lugares ya confirmados. ¿Cuánto hace que cada uno de ustedes se dedica a esto o le gusta o le pone de su tiempo, de su esfuerzo, al teatro? Digo, ¿hace mucho es en teatro cada uno de ustedes? Yo empecé por el 2007. Después tuve, bueno, con alguna interrupción. Pero, bueno, ya últimamente hace unos cuantos años, ya del 2014, que, bueno... Es ininterrumpido. Enfocada al teatro. ¿Y Diego? Hace 12 años. Empecé a los 30, tengo un 42. ¿12 años? Así que sí, hace 12, 13 años. O sea, que le dedican, no solamente, como decían, esfuerzo, tiempo y, bueno, muchos años de su vida, esto señal de que, bueno, de que los mueve también una pasión. Porque me imagino que no es para todos el teatro, como no es para todos el deporte, tal vez, o un determinado deporte. Supongo que debe ser más o menos lo mismo, ¿verdad? Sí, muchas veces pasa que por ahí, qué sé yo, hay gente que no se anima. Creo que nos ha pasado a todos esto de, bueno, voy con cierto temor y una vez que uno logra relajarse, te gusta, te encanta y después te das cuenta, porque permanecés en el tiempo, de que es una pasión. Claro. Pero, bueno, a veces es también dar ese primer paso y animarse. Cuéntenme, ¿quiénes más participan de la libélula? ¿O son ustedes dos? ¿Quién más los acompaña? ¿Y más actores? Bueno, los actores, o sea, actores. Ustedes dos, sí, sí. Pero después está Nora Di Coco en la dirección, que es una co-dirección con, bueno, Nora y Diego Albamonte de Rojas. Claro, es verdad. En la asistencia de dirección, vestuario y maquillaje está Susana Marcelini y en la puesta de luces Horacio Nicolari y Matías Blanco en la técnica, que también es de Rojas. O sea, que son un lindo equipo, más allá de que, ¿no? Porque también eso, debes llevar su tiempo armarse de un equipo, de gente que los acompañe, que esté, que le guste, que comparte esta misma pasión. Claro, bueno, eso ya nos conocemos como de tiempo, entonces por ahí es más fácil esta cuestión del armado, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, entonces, Rey, tienen para todos y tienen la cámara para que inviten a que se acerquen, ¿sí? A la cooperativa de teatro independiente. Ustedes inviten y nos cuenten a todos los que están escuchando días, horarios y dónde. Bueno, los invitamos a que vengan a ver las últimas funciones. El sábado 12, domingo 13 de marzo, 21 a 30 horas, en el Club Compañía, en la sala de la cooperativa del teatro independiente, pueden hacer reservas al 15, 68, 72, 40. Hay descuentos para estudiantes jubilados y socios del club. Perfecto. Si quieren, pueden, agrego esto, si alguien por ahí no pudo reservar, pueden asistir a la sala ese día, un rato antes, y comprar la entrada ahí también. Y también va a ser recibido. Así que, bueno, ya saben, entonces, tienen cita este fin de semana allí en el teatro, ¿sí? A partir entonces de las 21 horas, dijeron, ¿verdad? 21 y 30 horas de función. 21 y 30 horas. Y, bueno, aparte son las dos últimas funciones, hay que aprovecharlas de la libélula porque seguramente luego van a tener, bueno, su gira, sus actividades. Bueno, tal vez en algún momento vuelvan, vuelven a hacer una... ¿No? Sí, siempre está abierta la posibilidad de retomar. De retomar, de retomar. Bueno, muy bien. Nos encanta y, bueno, nos encanta acompañarlos y, sobre todo, les deseamos lo mejor y deseamos que, obviamente, mucha gente los acompañe en estas últimas dos funciones. Y, bueno, todo el éxito del mundo para lo que emprendan, para las giras, porque siempre decimos, ¿no? Son de Salto, son de aquí, hacen teatro, como hablábamos recién, de forma independiente y, la verdad, que eso es un doble mérito. Muchísimas gracias, ¿sí? Por ser con ustedes, por el espacio. Muy bien, nos vamos ahora a una pequeña pausa y volvemos con más información.